suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando segundo partido de semifinales que han jugado esta noche el volumen contra el psg y ganaron los alemanes injustamente en mi opinión por un gol a cero obviamente yo he estado a favor del parís saint germain aunque suena raro es fácil de explicar hay un refrán que dice el enemigo del enemigo es mi amigo como sabemos el madrid pues tiene toda la pinta que va a eliminar a bayern en su casa robando o como sea y se va a clasificar para la final entonces los cabellanos no quieren la final es al dormón un equipo más que asequible para que le meten cinco goles o cuatro jugando al contragolpe como siempre y luego pues digan que hemos ganado la 15 que el barça ha ganado una de apretes ha tenido una temporada de mierda que xavi quédate que no sé qué que no sé cuál y yo no estoy para estas cosas y mucho menos esta temporada así que he estado apoyando al psg aunque me duela porque prefiero ver al madrid contra luis enrique y el psg de mbappé que contra el borussia dormón así de simple pues bien referente al partido pues como hemos visto los alemanes han jugado más o menos a lo que jugó xavi en parís balones largos el contragolpe poder el autobús y el que verdaderamente ha jugado al adn barça fue luis enrique que que jugó al ataque presionando arriba asfixiando a rival y el dormón pues el único gol que han marcado fue valor largo al contragolpe lo mismo más o menos que hemos hecho nosotros en parís sinceramente creo que a pesar de ese resultado negativo para los parisinos creo que luis enrique es capaz de ganar a este equipo alemán y clasificarse para la final de la champions league vamos a escuchar lo más destacado de rueda de prensa del asturiano después de finalizar el partido contra el borussia dormón no tiene desperdicio vamos a por ello los entrenadores tomamos siempre decisiones en función de lo que consideramos que es mejor para nuestro equipo creo que antes de entrar en valorar los cambios creo que se ha visto un partido igualado con dos equipos que juegan bien a fútbol cuando tienen el balón y que es difícil quitarles el mismo creo que hemos generado los dos equipos muchas ocasiones de gol y que si antes del partido me dicen si firmaba tener tantas ocasiones de gol como en este partido lo hubiera firmado pero esta vez el rival ha marcado un gol nosotros no hemos sido capaces de marcar ninguna de las ocasiones y es un resultado que refleja la igualdad en el terreno de juego los entrenadores nos prenden en nuestras decisiones en función de lo que consideramos el mejor para los equipos antes de jugar los cambios, creo que hay que jugar la igualdad que hay en el match, son dos equipos que juegan muy bien, especialmente cuando tienen la bala, es difícil de tomar la bala de las dos equipos, hemos tenido mucha chance, si uno me dijo que iba a tener tanta chance, yo hubiera ya signado, la diferencia es que el adversario ha hecho un pero creo que el resultado muestra la igualdad en el campeonato, creo que no estoy seguro, es la primera vez en la competición que el Dortmund va a jugar su segundo partido final, creo que no estoy seguro, es la primera vez en la fuera de casa, es la primera vez que nosotros vamos a jugar nuestro segundo partido fuera de casa, o sea en casa, con lo cual son escenarios diferentes y nuevos, nosotros ahora ya no tenemos nada que perder, es más, independientemente del resultado habríamos ido a ganar el siguiente partido, creo que todo lo que ha rodeado el partido por parte de las aficiones, ambiente excepcional de los aficionados alemanes y también excepcional de nuestros 3.000 parisinos cantando todo el partido y animándonos, en París será la inversa, estaremos respaldados por nuestro público y solo hay que pensar en recuperarse, en mejorar algunos aspectos del juego, pero repito, hubiera firmado generar el número de ocasiones que hemos generado y lo claras que han sido para marcar, pero luego hay que estar un poco más efectivos para conseguir conseguir otro resultado, será abierto como este partido sin ninguna duda y veremos qué versión damos Claramente nuestro objetivo era presionar, claramente el Dormo es su equipo que con el balón es capaz de jugarte pases cortos pero a la vez tiene un jugador como Fulcrook, un jugador muy alto y poderoso para jugar balón largo, hemos intentado protegernos en ese lado derecho nuestro izquierdo de ellos y permitir un 2-1 contra contra Brale Barcola para estar en disposición de cada balón largo, tener o a nuestro lateral o a nuestro interior con posibilidades de ayudar para defender esos balones largos, el Dormo es un equipo muy bien trabajado, tiene esas dos opciones, si no le presionas bien es capaz de salir jugando, si le presionas bien juega balón largo, bueno creo que el partido ha estado muy igualado, muy disfrutado, nosotros hemos quizás en la primera parte estado un pelín menos intensos en ataque, sin generar de verdad peligro, la segunda ha sido totalmente diferente Lástima que no podemos tener a Luis Enrique el banquillo de nuestro querido Barça Y ahora vamos con la parte y mi reacción del partido de esta noche de Borussia Dortmund contra el PSG, vamos a por ello En verdad el 1-0 tampoco es un mal resultado, esta gente en París les puede remontar, pero pues sin las moscas, como mínimo un empate y así el PSG se va a la final y por si se clasifica al Madrid, con los robos en el Bernadette se puede eliminar al pobre Bayern, pues al menos que se enfrente al PSG Y no lo tenga huevo con este Borussia que vamos, que el Madrid le mete 4, a este Borussia Benicio y el Madrid le mete 5 al contragolpe, que ya sé la película, que no me la quiero imaginar Esa película de terror, no la quiero ver, es que no la quiero ver, no la quiero ver Vamos PSG, vamos Gol, gol ¡Ay, Dembélé, tío! ¡Hostia, ha hecho lo de Liverpool! Dembélé ha hecho lo de Liverpool, tío, la mandó a las nubes, que me acuerdo de esa jugada, tío 3-0 ganando contra Liverpool, y Messi le dijo, toma, métela, y la mandó a las nubes, tío, lo mismo ha hecho, lo mismo ha hecho, me cago en la hostia puta, tío Si este jugador de verdad es un gafe, tío, es que es un gafe, es que es un gafe, tío, cuando tenía que fallar contra nosotros, la metió y ahora que tiene que meterla para enfrentarse al Madrid en la final Pues ha hecho lo de Liverpool, ha hecho el Liverpool La verdad es que el juego a Dembélé es un caso digno de Expediente X Y ahora seamos con el temazo principal, noticia bomba de última hora Robert Lewandowski paraliza a San Laporta con esta auténtica bomba que acaba de anunciar Fuentes deportivas muy importantes y cercanas al club acaban de asegurar Que Robert Lewandowski ha rechazado una oferta astronómica de Arabia Saudí Atentos Para seguir jugando en el Barça y cumplir su contrato hasta el 2026 Es decir, que Robert Lewandowski no quiere escuchar ninguna oferta y quiere seguir en el Barcelona Cobrando la próxima temporada, hasta el verano 2025, una cifra de nada más y nada menos de 32 millones de euros Con 36 años Y luego la otra, hasta el verano del 2026, atentos 38 millones de euros Pero ya con 37 años Es decir, que Robert Lewandowski vino al Barcelona para tener una jubilación de lujo Porque cada jugador que fichamos nos la mete doblada Porque cojones cada jugador que viene a jugar al Barcelona Nos engaña, nos la mete doblada y se va gratis Es que Robert Lewandowski quiere irse gratis en 2026 Teniendo una jubilación Vamos Que no puede tener ningún mortal en esta tierra Os digo una cosa Si Robert Lewandowski sigue sin bajar la ficha Zala Porta tiene que convocar una rueda de prensa Dar la cara Y explicar a los aficionados y a los socios Esta puta mierda de operación Que hemos hecho con el delantero polaco Ahí lo dejo Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!